Lo vivimos con alegría y sobre todo con muchos colegas. Tenemos desde el primer presidente de la institución, que fue fundada ya por 1972, y con el otro ex presidente, colegas que forman parte de la comisión directiva a lo largo de estos años, la actual gestión, un grupo nutrido de trabajadores, ingenieros e ingenieras agrónomas, ingenieras de paisaje, técnicos de parques y jardines, distintas profesiones que se están insertas en el colegio, pero también con alegría de que nos acompañen autoridades provinciales, el intendente municipal, el ministro de inclusión, el presidente de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, representante del NOA Sur de Senasa, representante de Catamarca La Rioja del INTA. La verdad que es una verdadera fiesta, porque lo hacen así las personas que hoy nos honran con su presencia. Como primera medida, felicitarlos a todos los ingenieros en el día que se celebran los 50 años de la fundación de su colegio, a todas las comisiones directivas que han pasado, a sus expresidentes, y al actual presidente, al ingeniero Bildosa, con quien desde principio de año que inició mi gestión, nos hemos reunido para trabajar mancomunadamente, escuchando las inquietudes de los profesionales de las ciencias agronómicas y planteando cuestiones y soluciones concretas. Entre ellas, la receta digital, que acabamos de firmar un convenio con el intendente de la capital, para también hacer los controles por parte de los profesionales en la zona urbana, para evitar riesgos a la salud de la población y de los animales, por cierto, que se encuentran en las zonas urbanas, y también el de buenas prácticas agrícolas. Así que creo que es un día para celebrar y para comprometernos a seguir trabajando conjuntamente. Hemos trabajado activamente con una mesa interinstitucional, abocándonos en temas muy importantes para la región, para nuestra región NOA. Hemos trabajado en la implementación de las buenas prácticas agrícolas, en la bajada de los programas nacionales que tiene el SENASA, para el diferente control y manejo y seguimiento y monitoreo de las plagas cuarentenarias que tenemos presentes en la provincia. Hemos trabajado fuertemente en el monitoreo, en las capacitaciones, en los diferentes niveles de educación y con las instituciones que nos acompañan. En una mesa mixta fitosanitaria provincial, que no solamente el área de protección vegetal, sino inocuidad y sanidad animal, trabajamos y estamos presentes con algún representante de la oficina local y regional, obviamente.